Prácticamente esta sesión está articulada en base a una nueva tendencia tecnológica y una cuestión de seguridad de la información más la administración de la información en base a los riesgos donde prácticamente estamos diciendo que son tres grandes áreas uno es el desarrollo de la ingeniería de software, el otro es el control de calidad y la parte medular que son la tecnología y su operación Prácticamente ¿qué es DevOps? El DevOps es la interoperabilidad del desarrollador contra el control de calidad o las normas de calidad y el proceso en base a tecnología Uno de los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta son los procesos con base a las empresas Esto no es otra cosa más que un tema que se llama el manejo del proceso del negocio No es otra cosa que el quehacer de la empresa, de la organización donde básicamente son los procesos, las tecnologías que tiene la empresa y otra forma de ver las cosas en la parte humana Todo eso del proceso del negocio se interviene con la parte de DevOps y tenemos lo siguiente DevOps en una de sus partes es en base a la ingeniería de software y como ingenieros de software dentro de la empresa debemos de tomar en cuenta las siguientes características Esas características están en base a tener varios roles Los roles son conscientes de que es un grupo de personas que tienen la facilidad, la habilidad y todo la planeación estratégica conforme a la ingeniería de software es decir, son prácticamente nuestros desarrolladores dentro de la empresa donde estos desarrolladores se viven en arquitectos tipo UML y en arquitectos de base de datos los que son los que modelan la información Todo esto está arropado en un proceso de una metodología ágil Si bien es cierto, pueden utilizar en la parte inferior menciono algunas La que nosotros tenemos experiencia y estamos implementando se llama Scrum Una metodología ágil en base a ingeniería de software donde prácticamente el proceso es sencillo En la mañana se junta el equipo de ingenieros de software donde empezamos a ver Ah, bueno, al día de hoy vamos a hacer estos nuevos módulos vamos a hacer estas actividades se van a desarrollar en esta tecnología en esta arquitectura y se conforma el grupo interdisciplinario y se ven los avances día con día Scrum también te permite separar la parte de las tecnologías en base a los procesos del negocio conforme a la ingeniería de software tomando en cuenta tres grandes vertientes que hoy en día ya con toda la tecnología de la nube debemos de tomar en cuenta una es la separación de las aplicaciones la otra es el manejo de los contenidos y la más importante es la información la base de datos ¿Qué quiere decir con esto? Actualmente la empresa o la institución si no hay un proceso de DevOps un tanto confiable corre el riesgo de que en la aplicación tengas ahí los contenidos y a su vez esté la información propia dentro de la aplicación de que viva ahí todo cuando ustedes quieren implementar mecanismos de mandar los servicios a la nube es donde se complica porque la nube se cotiza en te cobro tanto por implementar la aplicación te cobro tanto por almacenar los contenidos basado en megas, en gigas, en teras, en petas y la base de datos te voy a cobrar otro tanto por cada consulta que proceses entonces eso para las empresas sin un buen manejo de DevOps de la interoperabilidad que hay entre el ingeniero de software el control de calidad y la tecnología difícilmente la micro, mediana o gran empresa o una institución gubernamental se le va a complicar ese tipo de análisis y de implementación otro de los grandes puntos de DevOps es que nos forza a programar en patrones de diseño donde básicamente estamos separando el modelo del negocio contra la vista de la información contra la carga el procesamiento el alojamiento de la información o todas sus fases que debe de procesarse la información uno de los puntos muy importantes de DevOps en la parte de la ingeniería de software es qué metodología le permite ser ágil entonces hablando de agilidad tenemos el siguiente flujo de trabajo donde cualquier sistema tiene un proceso de planación codificación control de las versiones pruebas pruebas en base a caja negra caja blanca todo ese set de pruebas ¿no? control de las versiones que se van a publicar en un ambiente controlado la publicación en sí y la parte de operación que es aquí donde se vuelve a complicar el asunto porque los ingenieros de software emiten versiones de los sistemas ya sean están al lado de un cliente, servidor o web de manera no controlada para publicar en un ambiente ya sea de producción el detalle está no hay un un DevOps dentro de la institución es que se corre el riesgo de tener una una versión inestable y el usuario final se ve afectado donde la parte de la continuidad operativa corres el riesgo de decir bueno si mi empresa es captadora de información y yo emito una aplicación que sea un formulario y ese formulario en vez de estar 7x24 los 365 días del año por algunos detalles de la ingeniería de software pues nada más estoy cumpliendo con el 90% de mi 100% que necesito medir el nivel de servicio o que estoy ofreciendo un servicio entonces esto es complicado y es por eso que hace falta que se volteen a ver este tipo de estrategia para reducir los riesgos en la parte de ingeniería de software estos riesgos también son en base a que tiene que haber un cambio en la metodología de publicación de las aplicaciones o los sistemas y el control de versiones en base a calidad estratégica orientado al objetivo misión y estrategia de la empresa si no hay una relación en este sentido también puede ser un problema en esta parte de DevOps es muy puntual es una herramienta totalmente ágil es un proceso y no obstante te permite controlar el flujo de las versiones orientadas a la productividad de tu empresa o institución básicamente esto quiere decir que el ingeniero de software le va a permitir controlar el riesgo minimizar las eventualidades o issues que haya en cuestiones de seguridad o en cuestiones de operabilidad bien otra parte de DevOps se encarga totalmente del control de calidad de lo que los ingenieros de software dejaron como artefacto es decir en la aplicación web aquella aplicación cliente servidor o aquella aplicación stand alone hoy en día conocemos todos las apps entonces también entran ese tipo de proyectos en esta fase para el control de calidad se sugiere una metodología ágil de un organismo sin fines de lucro que se llama OAP donde básicamente está orientada al riesgo entonces este control de calidad hace cuatro grandes puntos donde cada uno de la especialización de esos puntos se describe a continuación en la parte de la empresa necesitan medir los niveles de servicios que esto no es otra cosa más que a ver yo que ofrezco como empresa como institución pues esta empresa se dedica a recolectar información desde internet para presentarla en un tablero de control donde se informa el seguimiento por ejemplo a un tipo de eventualidad o de información de interés nacional ok entonces ese nivel de servicio lo mides en base al número de personas que estén consultando tu aplicación contra el proceso del negocio contra el total de días que debes de tener activo el servicio te da ese SLA que se le nombra donde matemáticamente ya sea cuantitativa o también puede ser cualitativa porque hay proyectos e instituciones que manejan enunciados no manejan cuestiones de cicita entonces básicamente el SLA es lo cuantitativo y lo cualitativo de tu nivel de servicio orientado al proceso del negocio otra de las partes es que necesitas tener un tablero de control para habilitar y deshabilitar del proceso del negocio algunos indicadores que no hace sentido meterlos como parte de la ingeniería de software y del proceso de calidad que quiere decir una versión anterior que básicamente me está afectando mi nivel de servicio durante la empresa o institución en este momento y necesito hacer un le nombra en rollback o un regreso un punto de regreso a una versión estable que me haya dejado la ingeniería de software prácticamente ese tablero de control es un tanto para la toma de decisiones de nuestros jefes del director del director administrativo incluso o de todas aquellas personas que se encarguen o sean responsables de la empresa o institución para el cumplimiento se requiere tener una normativa relacionada al mismo proceso del negocio ¿sí? ¿en qué quiere decir? si es una empresa que tiene un giro de ventas por internet pues la normatividad va a estar en ese sentido las personas y los roles necesitan tener una orientación una capacitación para que se involucren en el proceso de control de calidad y que entiendan el por qué van a utilizar una automatización de los procesos en base a ingeniería de software que son los artefactos que nos dejaron el globito azul anterior obviamente esas personas necesitan comprometerse y para eso no hay otra forma más que capacitarlos y decirle mira tú vas a utilizar este software por esto por esto por esto y vas a llegar hasta aquí ¿sí? que son el nivel de servicio orientada a la operación con control de calidad de las personas y de los roles que en ese momento se estén fundando por la parte de ingeniería de software del proceso automatizado que estén en la empresa o en la institución bien para la parte de la construcción hay cuestiones de niveles de seguridad esos niveles de seguridad son cosas sencillas donde básicamente se tiene una evaluación de las amenazas internas y externas que quiere decir si la información va para internet pues que amenazas puedo tener del robo de la información de la identidad suplantación o información apócrifa en línea y pues todos esos tipos de eventualidades que conocemos en internet ¿no? si la aplicación es difundida a través de un dispositivo móvil pues también necesitamos saber que le estamos dejando al usuario final ese es el control de calidad orientado a la seguridad otra de las cosas es que hay empresas que básicamente están dejando un hardware por ejemplo una empresa que se dedique a hacer un dispositivo móvil orientado a un RFID donde llegan a una tienda en un código de barras y en una oficina central o en un data center central llega esa información y dicen que el producto tiene un control de calidad o ese producto ya ya tiene una caducidad o cambio de precio ¿no? para que se den una idea entonces todos esos tipos de amenazas externas e internas se deben de tomar en cuenta las normas que regularicen las amenazas internas e externas es en base también al proceso de negocio podemos mencionar algunas normas ISO hay una una norma que también es parte de OAP donde básicamente es todo lo que debemos de tomar en cuenta para el desarrollo de aplicaciones web y de información que va para internet aquí obviamente pues es otro podría ser otro build down otro zoom más dependiendo del tipo de empresa es la norma que se tiene que implementar ¿no? para la arquitectura segura de hardware y software bueno es otra cosa más que decir bueno si es hardware tener en cuenta información de nivel de seguridad en base a las normas anterior mencionadas conforme a por ejemplo cuestiones de microcircuitos que no permitan que se roben la identidad del hardware o en el software que no que no permita que se extraiga la información ¿sí? parte de de la de la parte de control de calidad que se ven en DevOps donde tiene que ver un plan de pruebas estratégico de las versiones que deje la ingeniería de software que es el globo anterior mencionado esa estrategia del plan de pruebas es tomar en cuenta cuestiones de rendimiento y cuestiones de percepción las cuestiones de rendimiento no es más que si es un un orientado a información vía web bueno ver en qué está desarrollado dónde se va a implementar qué tipo de memoria va a tener cuántos cores va a estar en el procesamiento y cuestiones por ese sentido en la parte de percepción si es una aplicación web necesitamos ver la normatividad en base a los HTTP code errors que regulariza la norma W13 donde básicamente buscamos los errores tipo 400 tipo 300 y tipo 500 donde esos HTTP code errors por nacionales algunos es el clásico que nosotros entramos a una aplicación web de un banco y después de la autenticación nos marca que hubo una eventualidad y el seguidor no puede responder entonces esa es una una percepción mala del usuario final y eso es lo que tenemos que evitar en el plan de pruebas que esa esa percepción o ese seguimiento al control de nuestros clientes sea satisfactoria y esto como se logra pues en este plan de pruebas en este set de pruebas incluso se ven ese tipo de cuestiones si es una aplicación stand alone o cliente servidor se ve otro tipo de detalles como por ejemplo las versiones que se van a descargar las versiones que se van a instalar y las versiones que se van a depurar entonces prácticamente el control de la percepción y del rendimiento sería el éxito o el fracaso del servicio que nosotros estamos ofreciendo como empresa al usuario final otra de las cosas ya un poco más técnicas es de nuestros amigos los desarrolladores tener una mejor práctica en base a la arquitectura que se está concibiendo en conjunto que no es otra cosa más que tomar en cuenta todos esos que le nombra best practices que están tanto en hardware como en software cuando implementamos un proceso de ingeniería de software por mencionar algunos en el caso si estamos desarrollando en Microsoft Visual Studio .NET con el framework 4.5 o si estamos desarrollando en Java utilizar las normas que vienen definidas por el mismo framework en el caso de Microsoft se llama framework 4.5 actualmente o en el caso de Java por ejemplo está orientado a un framework muy interesante que se llama prefaces y esas mejores prácticas es bueno si ya estamos implementando este tipo de tecnologías de estrategias de framework necesitamos saber cómo desarrollarlas para reducir los riesgos orientados a que el usuario final no tenga un servicio degradado para esto también se necesitan herramientas tipo profiler que no es otra cosa más que un software que te revisa las líneas de código de tu lenguaje de programación que hayas utilizado para la ingeniería de software propiamente de las pruebas de seguridad es agarrar lo anterior pero con una línea de cumplimiento que son los compliance que no es otra cosa más que bueno si es una aplicación web la norma WAV nos indica tienes un top 10 de vulnerabilidades web la cual como compliance es un instrumento normativo y de regularización para el instituto con la organización donde la línea de cumplimiento es si vas a salir a producción con cinco eventualidades del top 10 que tenemos como compliance pues ¿sabes qué? mejor no lo publicamos ¿no? para que se den una idea por ejemplo es imagínense una un formulario de un banco que tenga una eventualidad orientada a tecnologías web y que al momento de nosotros insertar información se vaya a una base de datos de tipo zombie de que vive en otra parte y se está robando la información que nosotros estamos introduciendo entonces ahí prácticamente pues la empresa pierde credibilidad en el dato que está capturando porque lo ve reflejado no sé a lo mejor le llega a su correo electrónico cuestiones como spam o cuestiones como algún tipo de ventas que uno no quiere aceptar o hay veces que nos ha tocado ver organizaciones que les regresa información un tanto de vida privada como que son cuestiones de redes sociales y esas cosas ¿no? entonces básicamente la verificación de su plan de pruebas es la percepción en base a mejores prácticas orientadas a revisión de líneas de código y también líneas de cumplimiento con seguridad en tanto en aplicaciones stand alone cliente servidor y web de la parte de cuando ya las aplicaciones son publicadas en un ambiente controlado o el llamado producción debemos de tomar ambientes que sean tolerantes a fallas esos ambientes no es otra cosa más que tomar en cuenta la administración del riesgo en base a qué al manejo de excepciones o vulnerabilidades volver a retomar el ejemplo este del banco que tiene un formulario donde nosotros estamos insertando información imagínense que una de esa información tiene un mal manejo de excepciones donde te dice pasar al siguiente formato dar clic aquí y es un botoncito le damos un clic en ese botoncito y no hace nada entonces lo que hacemos es volver a darle clic en el número de veces y la aplicación está mandando peticiones al servidor de donde está donde vive la aplicación o donde vive la información o donde vive la base de datos imagínense el usuario de final cuántos clic le tiene que dar hasta que le quede claro porque la aplicación no le está diciendo qué es lo que hace hasta que le quede claro que hubo una eventualidad en la aplicación y como no me está diciendo como suelo final qué está pasando yo le voy a dar clic 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 y por ejemplo hay una eventualidad que se llama de negocio de servicios donde prácticamente me estoy terminando los recursos de memoria de procesador de ancho de banda de la institución o de la empresa que está atrás de ese clic es importante medir ese nivel de fallas a nivel de manejo de excepciones ¿para qué? para que esto sea totalmente tolerante a las fallas en la parte de medio ambiente se maneja un tema que se llama hardening que no es otra cosa más que un checklist de todo el software y el hardware que tenemos en base a sistemas operativos también donde nosotros como controladores de voz como administradores de voz le decimos ah mira sabes que tu sistema operativo está basado en microsoft windows server 2012 o está basado en en oracle solaris que es un tipo de entonces aquí el en hardening va en el sentido de que mira si tienes windows necesitas tener el último nivel de parches llamados hotfix y más los service packs que liberó la empresa microsoft y si es del lado de unis de oracle solaris por ejemplo es de que necesitas tener el último kernel liberado por este sistema operativo para que cumplas una línea base de mejores prácticas con ese sistema operativo y con esa arquitectura que están manejando si son cuestiones de hardware es si le nombran microcódigos ese hardware necesita tener un microcódigo que deba de tomar en cuenta las características necesarias para un mejor funcionamiento del hardware para darles un ejemplo en el hardware es muy común los teléfonos celulares cuando ustedes actualizan su sistema operativo y no está regularizado con un hardening a veces el hardware entra en problema con el software porque actualizamos el sistema operativo pero el hardware no lo estamos actualizando entonces hay veces que no se tiene este control lanzan o emiten una nueva versión del sistema operativo pero que no está pensado en el hardware y puede provocar que el usuario final experimente una eventualidad donde dice oye sabes que descargué esta nueva versión de algún sistema operativo para para este hardware de tipo móvil y se borró todo me borró la información me borró los datos tuvo que volverlo a reiniciar desde fábrica y perdí toda la información entonces es una mala experiencia para nuestro software final a eso lo hacemos con un hardware ¿no? para la especie de la operación dentro de ya cuando nuestros compañeros de ingeniería de software publican necesitamos un monitoreo proactivo ese monitoreo proactivo nos va a permitir de manera tendenciosa y hábil decir ah sabes que se va a terminar el almacenamiento ah sabes que el procesador va está al 90% de uso ah sabes que el disco donde se almacena la información corporativa está alarmado y necesitas reemplazarlo o también nos puede decir ah mira sabes que el número de usuarios conectados al sistema normalmente es de 10 por hora y ahorita están 2 por hora hay un algo ¿no? ese monitoreo proactivo te dice que hay un algo y ese algo pues tienes que resolverlo para seguir con tu continuidad de operaciones y aparte para que tu nivel de servicios no se vea no se vea degradado básicamente estos son los puntos que maneja esa norma en este siguiente debate es ya la norma propiamente como está descrita y ustedes entran en la parte inferior a la url que se muestra esto es open source totalmente por ahí se menciona en el logo en la parte derecha ustedes lo pueden implementar en su institución o en su empresa como les convenga en relación a su proceso de negocios eso es lo bonito de lo pensó ¿no? que no necesitan comprar una caja negra que ustedes se deban de adaptar a la caja ¿no? aquí es al revés la cajita la hacen como ustedes la necesiten en base a su proceso de negocio otra parte de 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 si se fijan ya es la la burbujita se puede decir que rojiza o rosa no sé como lo vea cada uno de ustedes pero es es la parte inferior ¿no? donde está la parte inferior la la tecnología es fundamental para las instituciones porque ahí va a vivir el procesamiento almacenamiento va a vivir la información en sí esa tecnología debe de tener una estrategia para que nuestros ingenieros de software nuestro proceso de calidad permita la implementación de eso en la tecnología que nosotros tengamos en la institución o en la empresa por ejemplo una PIMES obviamente pues no va a tener un recurso económico para para implementar todo un data center un centro de cómputos de primer mundo necesita bastante bastante gente bastante recurso económico y mantenerlo ¿no? difícilmente una PIMES va a poder lograr hacer eso lo padre de las tecnologías open source que nos ayuden a hacer eso se autoajustan a las necesidades o los requerimientos y básicamente en esta parte de la infraestructura hay que tomar en cuenta del proceso de voz tres grandes puntos el primer punto es que nosotros debemos de tener un área de desarrollo en el área de desarrollo todos nuestros ingenieros en sistemas pues ahí hacen sus sus pininos hacen sus sus laboratorios de nuevas versiones de la ingeniería de software que están implementando o en el proceso automatizando y en ese momento se pueden dar el lujo incluso de equivocarse ¿no? de equivocarse y decir bueno pues esto es desarrollo y estamos en esta parte y vamos a esto y lo tenemos controlado ¿no? porque es desarrollo ese desarrollo apuntaría a una base de datos porque si se fijan hay que separar la aplicación de donde viven los datos ¿sí? ¿cómo se separa eso? es básicamente es en este servidor en este servidor vive la aplicación y en otro servidor vive el motor de base de datos que nosotros estemos implementando con la gente de la ingeniería de software por mencionar un caso aquí dividiría el por ejemplo Microsoft Visual Studio con con toda su tecnología del framework y en base de datos a lo mejor se conecta a un Microsoft SQL Server ¿no? si hablamos de otro pues aquí diría por ejemplo Perl PHP Payton Ruby en Rails y aquí y aquí diría MySQL Postgres MongoDB ¿sí? y es separar básicamente separar la aplicación de la base de datos ¿por qué? esto es una cuestión de mejores prácticas y es una cuestión de análisis de riesgo y de reducción del mismo en el escenario de preproducción también apuntamos a la base de datos que declaramos como desarrollo preproductiva para procesamiento recepción de información un plan de contingencia o algún esquema necesario que tenga la empresa o institución entonces en este servidor de preproducción o de esta área de preproducción es la versión que ya no debe de tener ninguna eventualidad no debe de tener ya fallas significativas porque es la antesala a producción donde básicamente producción ahí ya no nos vamos a poder dar el lujo de de ahora sí que de regarla ¿no? de tener algún issue alguna eventualidad en cuestiones de programación en cuestiones de llamada a la información y si esto va estos servicios van a la nube pues este poquito todavía muy mal ¿no? le damos una tachita porque aquí nuestro ingeniero de software no se puede dar el privilegio de equivocarse entonces porque ya tiene dos antesalas desarrollo preproducción que apuntan a una base de datos que ya sabemos cómo la vamos a acotejar o a expetar ¿sí? y básicamente en producción no nos podemos dar el lujo para producción uno de los best practices es que obviamente hoy la mayoría de las aplicaciones que ofrece una institución o una empresa tipo pymes mediana o gran empresa pues básicamente son web ¿no? la mayoría ya es web y hay muy poco stand alone ya casi no se difunden DVDs o CDs o USBs con sistemas es muy poco lo que hay y los clientes servidor pues ya tienen una innovación que son básicamente las apps que están haciendo y que van a un servidor central y les regresan la información offline entonces tomando en cuenta eso la mayoría de la información transfiere por internet ¿no? para lo cual necesitamos implementar una estrategia de niveles de balanceo ¿qué quiere decir? un balanceador ya sea hardware o software nos va a permitir equilibrar el flujo de usuarios para el servidor A o el servidor B bueno que aquí básicamente lo etiquete como D o como T para que no se confunda con el A y el B que es preproducción entonces aquí nuestro balanceador lo que va a hacer es que llega el usuario de afuera viene al balanceador ya sea hardware o software y le dice ah mira este ticket lo va a atender el servidor llamado D este otro ticket que es otro usuario lo va a atender el servidor C y con esto es te permite tener el nivel de riesgo reducido porque lo estás dividiendo en dos servidores de aplicaciones productivos que son independientemente tienen sus procesadores y su memoria ¿cómo puede ser esto posible? es que necesitamos de ver una tecnología que se llaman intervisores que no es otra cosa más que software que nos permite virtualizar todos los sistemas operativos que maneje nuestro instituto o la organización un ejemplo es el open source sería Oracle VirtualBox hay algunos que son comerciales por ejemplo BingWay pues es comercial pero Oracle VirtualBox ustedes lo pueden descargar de la página de Oracle sin ningún problema y pueden gestionar servidores de aplicaciones orientado al sistema operativo obviamente si estamos hablando de Windows necesitan tener la licencia de Microsoft Windows para instalarlo en este sistema virtualizado si tienen la parte de un de un Linux de un GNU de GNU por ejemplo Fedora o por ejemplo Sladware o Gentoo hay varios ¿no? si VirtualBox descargan de internet la ISO de sistema operativo y lo implementan en el Linux entonces quiere decir que el supervisor nos permite separar ¿no? en un servidor físico separar las aplicaciones un servidor de aplicaciones de un servidor de bases de datos ¿qué quiere decir? para una Pymes o una mediana empresa esto a nivel de infraestructura es viable porque hay que recordar que ese tipo de instituciones o de empresas sin fines de lucro pues realmente no tienen una gran cantidad de de recursos ¿no? y ese recurso es orientado a que básicamente voy a comprar este servidor y en este servidor ahí voy a tener todo pero con el supervisor voy a separar los servidores de aplicaciones los servidores de base de datos y el ambiente de desarrollo preproducción y producción también es necesario tomar en cuenta otro tipo de gestiones por ejemplo lo que son el manejo de los puertos la ayuda de la informática orientada a la seguridad que son los IDS los IPS el password la cuestión perimetral eso si se fijan ya son cuestiones un tanto de nuestra gente responsable de lados de redes que pues en una pina de una mediana empresa pues es prácticamente el mismo chavo es todo es el ingeniero de software y es el que implementa la tecnología pero nosotros como líderes del proyecto de Bob son los que vamos a normar o regularizar todas las intersecciones y las uniones de esto obviamente también nosotros podemos encontrar en el mercado open software y open hardware lo interesante de hoy en día hay servidores que ustedes los pueden mandar maquilar en base a las necesidades del negocio ¿qué quiere decir? ah pues mira yo necesito cuatro núcleos pero estos cuatro núcleos necesito que cada núcleo se vaya a esta localidad de memoria y cuestiones en ese sentido o a lo mejor pueden mandar maquilar un dispositivo open hardware pero móvil ¿no? donde yo necesito que me armes este dispositivo porque voy a implementar esta aplicación ¿sí? es interesante entonces la parte de DevOps en la tecnología básicamente es el separar un ambiente de desarrollo un ambiente de producción y un ambiente de producción en base a cuestiones de actualización ya sea para open hardware o para open software ¿sí? ok ¿cuál sería el ejemplo de DevOps actualmente? nosotros si ya lo implementamos dentro de la empresa pues básicamente tenemos el control de flujo de las personas que involucra nuestro proyecto en la organización o institución tenemos el control de la tecnología que hay en el mercado y estamos pensando también migrar a otro tipo de tecnología ya está controlado tenemos controlado el proceso del negocio en base a la ingeniería de software que le vamos a pedir a nuestros ingenieros en sitio y yo como lo veo prácticamente lo puedo ver como un tobleo de control donde sería una gráfica muy simple a lo mejor un análisis cuantitativo cualitativo a lo mejor si es una una organización internacional pues lo veo como un mapamundi donde veo los puntos de riesgo basados en devoc en las cuestiones si es gente si son procesos o si es tecnología lo veo aquí como puntos de perro en color rojo y digo ah sabes que pues las empresas que están a nivel internacional los puntos rojos hay una eventualidad y esa eventualidad le doy doble kit y en automático pues ya me está el sistema me está llamando o el proceso me está llamando a que necesito hacer un una especie de semaforización se le nombra y decir pues que está pasando ¿no? hago como esto está basado en el blog hago un team request o hago una videoconferencia una videoconferencia o simplemente una llamada o traigo a las personas y le digo a ver qué pasó qué pasó como gente qué pasó como tecnología y qué pasó como proceso y básicamente atrás de todo estas tres sencillas cosas de devop tenemos el control de todo en base a la implementación de ingeniería de software en la parte de operación de ese proceso automatizado en la parte de pruebas de nuestro proceso automatizado orientada a nuestro usuario final y la infraestructura ¿sí? por eso básicamente pues es como si entrara la parte de los ingenieros que desarrollan y aquí ya entran los arquitectos y la gente que ve la continuidad de las operaciones ¿cuál sería una de las de las tendencias de devop? es cuando cuando lleguemos a la parte de la sonada web 3.0 o la semántica este es como que el futuro de devop que va a permitir va a permitir controlar incluso proyectos de ese tipo donde básicamente las tendencias es de que hoy en día una persona con alguna discapacidad exista un browser donde dependiendo de su capacidad entienda el requerimiento que le pide por ejemplo si es una persona invidiente pero tiene escucha y puede hablar que el browser le diga ah mira necesito buscar información referente a quien fue Quijote y Sancho Paisa ¿no? entonces atrás va a haber un algoritmo que va a buscar en el internet y le va a regresar ya no una liga porque obviamente pues es invidente le va a regresar un MP4 tal vez ¿no? donde le diga mira imagínense un Wikipedia pero narrativo ¿no? para la gente invidente donde le va a decir ah pero necesito el Quijote de la Mancha fue un personaje de Miguel de Cervantes Saavedra es un libro bestsellers bla 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 entonces básicamente atrás de todo eso para que nuestro cliente final esté satisfecho hay una parte de web semántica obviamente con seguridad por el análisis que vamos a hacer pero lo interesante que de web imagínense que no hubiera un control de los procesos del negocio contra la ingeniería de software con un control de calidad de la tecnología pues difícilmente al usuario final que en este caso pues es una personita discapacitada pues le vamos a poder ofrecer un servicio adecuado ¿no? y va a tener como hoy en día que estar prescindiendo de ese servicio o se va a privar de ese servicio y básicamente ya ya no no va a poder con esto entonces si quieren damos sesión de preguntas y respuestas estamos a buen tiempo ok te regreso al micrófono ok Osvaldo gracias pueden hacer sus preguntas y pues bueno ahí ya podemos hacérsela saber a Osvaldo adelante ok si de los cortes especializados de web si existen actualmente las instituciones que los proporcionan primero hacen un cuestionario le llaman un kickoff ese cuestionario es para saber tu empresa actualmente en qué estado estás ¿sí? o también puede ser interesante como son tecnologías open source tú puedes ir agarrando pedacitos por pedacitos es decir que en la ingeniería de software te vas a una metodología en base a las tendencias que estás desarrollando y puedes ir investigando o si no pues pagarle a esta institución para que te haga ese simplemente este cuestionario y se entere de tu empresa hacia dónde va y qué es lo que esperas con Devox para ofrecerte un servicio mucho mejor eso también después de ese tipo de empresas que dan esos cursos obviamente pues están enlazados con otras empresas que te ofrecen prestaciones de servicio pero eso ya tiene algún costo ¿no? para que los tomen con cuenta si es necesario y obviamente ahí está mi correo electrónico mis cuentas de redes sociales donde les puedo dar mayor información ¿alguna otra pregunta? ah ok adelante ah sí ok de las certificaciones actualmente hay algunas instituciones que sí te pueden certificar hay que leerle a detalle porque no todas están orientadas al proceso de Devox como parte de Open Source y Open Hardware esa es la idea ¿no? están orientadas a Devox pero con con su con su tendencia con su tecnología con su software y con su hardware ¿no? y eso pues también a veces no conviene postar todo en esta vertiente porque se puede imprimir en una una alta dependencia de ellos ¿no? la otra pregunta es a lo largo de tu vida laboral ¿qué experiencia tuviste? ok mira en mi vida laboral uno de los puntos importantes es el manejo de la persona y en México tenemos una una cultura de que me protejo de más para que no me corran ¿no? y genero una dependencia para que tampoco me corran entonces tomándose en cuenta no sabes cuánto nos ha costado involucrar a las personas que se sientan comprometidas en el proceso del negocio y orientadas a la tecnología pero basados en una norma eso es muy muy complicado y por eso existe este tipo de herramientas que se llaman DevOps para hacer la convergencia otra pregunta ¿puede ayudar a conocer el estado en que se encuentra en los negocios? sí DevOps te puede ayudar con un tablero de control a muy alto nivel de abstracción para que te des cuenta que tu negocio a nivel tecnológico a nivel de normatividad o a nivel de ingeniería de software orientado a un servicio o a un producto puede ser la catástrofe te puede decir sabes que vamos por mal camino si te puede ayudar eso de Bob obviamente necesitas atrás alguien que tenga un todo un background todo un histórico de experiencia porque esto no nada más es de bajar un software implementar comprar un hardware no 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 es experiencia atrás que te necesita decir en ese momento Fernando nos pregunta dónde puede encontrar documentación de DevOps para aprender más sobre el tema aunque tengo un libro que ya es open digamos que está disponible para el público obviamente lo dejo por ahí si quieren mandarme un correo por ahí si les está interesado en ese libro lo voy a dejar en un driver en la nube para que le den clic lo descarguen no hay ningún problema ese libro si es para fines no lucrativos lo pueden tener no lo pueden distribuir les digo si es algo comercial pero para que se den una idea y empiezan a leer de este tipo de información con gusto se los paso ¿alguna otra audición? ajá sí de hecho se puede implementar como un auditor de hecho de DevOps tiene síntomas o síntomas de auditoría es correcto porque son como los que vamos a regularizar la interoperabilidad que hay entre la infinidad de software la tecnología el proceso del negocio orientado a el control de calidad no sé si haya otra pregunta todo el tiempo por ahí Silvia nos pregunta ¿cuál es el reto más grande al implementar DevOps? base a mi experiencia el reto más grande el primero es que los altos funcionarios el líder del proyecto o el administrador de los recursos de la empresa o institución se crean porque si no tienes credibilidad con ellos esto no se puede implementar de ninguna forma entonces hay que tener un manejo de este tipo de digamos de estrategias de cómo se va a vender este tipo de proyectos y que obviamente sin ningún tipo de recurso extra económico puedes implementarlo porque vuelvo a repetir que esto es open source y nada más con una idea innovadora y al gran empresario o al director o al director o al CEO o al CIO también puedes llegar con esta información y decir mira es que esto nos va a ayudar cuantitativamente cualitativamente pero ese es el mayor reto que el alta dirección te crea ¿no? no sé si hay otra pregunta parece que si quieren vamos cerrando Osvaldo Osvaldo dice a lo largo de tu vida laboral ¿qué experiencia tuviste y qué puedes aconsejar? ok como experiencia laboral obviamente es seguir leyendo las tendencias tecnológicas administrativas pero orientadas a riesgos ¿qué quiere decir esto? que ya sea el perfil que nosotros manejamos en la institución o en la empresa también ver las cuestiones de los riesgos a nivel de servicio orientadas a nivel de servicio porque esto nos cambia el panorama drásticamente entonces si nosotros somos el chavo que saca las fotocopias en la multifuncional pues que se comprometa a hacerlo bien simplemente y eso va a ser un engrame positivo para la vida personal de la persona y también para la institución o la empresa ese sería mi experiencia que he tenido en la vida ¿no? ok Osvaldo una última pregunta dice ¿cuáles son las desventajas áreas de oportunidad de devops? Esa es muy buena pregunta una desventaja es que este es un paradigma y como tal hay que romperlo esa es una gran desventaja como paradigma ustedes saben vivimos en una sociedad de que ya funciona no le muevas a nada porque a él me lo exige ¿no? mi idiosincrasia mi cultura y mi estado de satisfacción ¿no? y eso es una gran también proceso de mejora una mejora continua el romper ese paradigma de hoy me levanto y voy a cambiar el proceso en base a devops ¿por qué? porque quiero mejorar la empresa la institución bla 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 y al último pues también en lo personal ese es el gran reto ¿no?